Si usted hoy pasó por el centro de San Isidro del General, es probable que haya visto esta imagen. Este personaje que hace referencia al COVID-19 es parte de una campaña de concientización que comenzó este jueves la Cámara de Comercio de Pérez Celedón y que busca enviar el mensaje de prevención y el respeto a los protocolos de salud. Hoy empezamos con una campaña contra el COVID-19 debido al aumento de personas que se ven en este momento en las carreteras y en las calles acá en toda la ciudad. No hay un respeto de las normas sanitarias que el Ministerio de Salud está diciendo para que las personas las respeten y esto es crear conciencia tanto en los empresarios como en los clientes que visitan los negocios debido a que el miedo que tenemos es la segunda ola de la pandemia y es la más fuerte. Entonces es un recordatorio para decir que esto no ha acabado y que tenemos que seguir adelante para que no volvamos a tener la restricción que teníamos anteriormente. La idea de la Cámara de Comercio en el Valle del General es llevar el personaje a zonas importantes y hasta barrios para llevar el mensaje de prevención en un punto importante como el que se está viviendo en esta pandemia. Bueno, de momento pensamos en hoy y mañana que es el sábado ya es un poco menos de personas que se ven en la calle y vamos a ver si vamos a algunos barrios, paradas de buses, mercado, lugares donde hay mucha afluencia de gente para que la gente tenga la conciencia de que tienen que guardar la distancia, que utilicen mascarilla y que además de eso protejan a los adultos mayores que en este momento se ven muchos en la calle y no saben el riesgo que están tomando. El personaje muy llamativo dejó distintas reacciones. Lógicamente hay de todo, hay gente que le hace gracia, hay otras personas que se asustan pero lo que creemos y queremos el mensaje es que da la conciencia para que la gente sepa que esto es algo serio y que no ha terminado, que si están diciendo que hay que utilizar la mascarilla o una máscara protectora, que salgan con la máscara protectora, que utilicen guantes, que se laven las manos, que utilicen alcohol gel porque esto es, estamos a media pandemia y mientras no haya una vacuna hay que seguir adelante con las normas que nos da el Ministerio de Salud. En cuanto a la evolución del comercio generaleño tras más de dos meses de pandemia, el jerarca fue claro que poco a poco va caminando, pero falta mucho todavía. Ha subido un poco porque lógicamente las personas suben a comprar sus necesidades tanto en el supermercado y tiendas, sin embargo ya había habido un golpe anterior al COVID y esto vino a reflejar lo que ya existía, pero todo pasa, todo pasa, después de las vacas flacas vienen las vacas gordas y yo sé que estamos pronto a salir de esto y es un reto más para seguir adelante como empresarios. Una forma diferente que usaron hoy en San Isidro del General en la lucha contra el COVID-19.